Y estamos de vuelta en esto que es Camino al Rap Tico Fest, por supuesto acompañado de Creepy, 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 directo desde Turrialba y este disco llamado Yo, que si usted no lo ha escuchado, le recomiendo porque es algo en el que usted, es un viaje en el que usted se va a montar y vamos a hablar con el hombre acerca de toda la lírica que conllevo este disco. Bueno, en realidad el disco consta de 14 temas, producidos en su mayoría por DJP, el disco salió bajo el sello de Rough and Tough y lo lanzamos el 1 de diciembre del 2017, salió el álbum a todas las plataformas digitales y por ahí ya andan uno que otro video circulando también en internet. Ahorita tenemos, bueno pues, el más reciente que es Un Minuto con DJP, es una canción que va en un R&B pero muy lírico, como toda la vida ha sido Creepy, llena la pista completa de lírica. Sí, ese fue el último video que salió, también por ahí está el de Carne y Hueso, que también está en el canal de Rough and Tough TV, está el video de The Fiesta, que ese fue grabado en Samara, es una combinación como de salsa, cumbia y hip hop. Y también tenemos el video de Who Am I, que es Juan Acapella, gran exponente del rap latino, el venezolano y también está, lo pueden ver con César, o sea que ya el disco tiene 4 videos afuera. Miren, que aquí estaba viendo que tenemos bastantes featureings, que Toledo, Acapella, César, DJP, bueno son un montón, un montón de verdad featureings y aparte de eso, bueno yo ya lo escuché, yo ya lo escuché y la evolución que ha tomado Creepy de hace, ¿cuántos años? Bueno, yo lo conozco desde la tanda, hace como una hora así, exactamente, ¿qué siente usted que ha evolucionado Creepy por sobre las demás cosas? Madre, yo siento que musicalmente o artísticamente crezco así como crezco como persona, digamos, es como paralelo el crecimiento, entre mejor persona soy creo que puedo ser mejor artista, básicamente así es como veo mi evolución. Muy importante eso, porque ese es el reflejo de sus letras, es el reflejo de lo que usted vive y en el caso suyo que usted escribe e interpreta, supongo que se basa en lo que usted está viviendo en un momento determinado, si se levantó de buenas, de malas o cosas así. Sí, claro, de hecho si analizas bien el disco hay varios estados de ánimo en toda la producción, hay como unos altibajos ahí en el mood, pero de eso se trata, no todos los días nos levantamos muertos de risa o no todos los días lloramos tampoco, entonces en eso me baso básicamente a la hora de componer. Bueno y ya saben que el disco se llama Yo, por supuesto Rough and Tough TV, en todas las plataformas digitales Camino al Ráptico Fest 2018, que puede esperar la gente de Creepy, porque el año pasado fue una loquera increíble, fue una energía de 8 horas de show y cuando usted entró, porque yo estuve ahí, nadie me lo contó, la vibra se levantó a otro nivel, que podemos esperar de Creepy para este 2018? No, la misma energía, incluso hasta más, creo que la gente ya se sabe las canciones, las corean, eso se siente excelente a la hora de hacerlo en vivo y tenemos un público buenísimo que nos ha acompañado ya durante dos años consecutivos, esta va a ser la tercera ocasión y en realidad tengo altas expectativas con respecto a este show, siento que va a ser muy bueno, la vamos a pasar en todas. Bueno ya saben todo el mundo, entonces a descargar Yo en todas las plataformas digitales, en todo lado está el disco Yo de Creepy, esto es Camino al Ráptico Fest, Rough and Tough, Regional, Regional.